Hola, bienvenidos a otro espacio con Cuba. Hoy estaremos hablando de la violencia de la policía política castrista contra los cubanos. Les recuerdo suscribirse al canal de la Fundación en YouTube o en el Facebook Noticias de Cuba Hoy. Ayúdenos compartiendo el programa entre sus familiares y entre sus amigos para que el mensaje de la Cuba que soñamos se convierta en una realidad y sea muy pronto. En los últimos meses, el pueblo de Cuba se ha visto más perjudicado con los constantes abusos y violaciones de la ley cometidos por los policías, como es el caso de las dos menores víctimas de abuso sexual y la reciente muerte por disparos de la policía del joven de 27 años, Hansel Ernesto Hernández Galeano. Esto fue en Guanabacoa. Esta semana, miembros de la sociedad civil convocaron a una manifestación pacífica para protestar en todo el país contra la violencia policial, pero fueron vigilados, fueron detenidos o amenazados por la seguridad del estado castrista para que no acudieran a esta manifestación. Veamos lo que nos cuenta Aristei Hubert desde Cuba. A la verdad, el régimen lo único que ha hecho en tiempo de pandemia ha sido recrudecer la represión en tiempo de carestía. O sea, que no ha habido ningún tipo de apalamiento a la miseria que sigue viviendo el pueblo cubano. Si no, lo que el pueblo le ha ofrecido el pueblo cubano ha sido más represión e intimidación. Realmente, aquí se vive una isla prisión. Y tenemos casos con que la manifestación era para reclamar sobre los abusos policiales cometidos por la policía cubana y la seguridad del estado sobre la población cubana. Y tenemos el caso del joven de Guanabacoa que fue asesinado por la Policía Nacional, la PNR. Y, bueno, ellos se la pasan en el mundo diciendo que somos un país que no subieron los derechos humanos, ni que no se marchata el ciudadano. Y mira esto que pasó. Realmente, ellos se la pasan mintiendo al mundo y han recrudecido mucho, mucho, mucho la represión, mucho más que antes. Inclusive, el campesinado cubano no puede ni producir alimentos ni si tienen un poquito se lo decomisan. O sea, que ni eso dejan. No dan tiempo a que el ciudadano cubano se desenvuelta porque todas las leyes que pone son restricciones hacia el pueblo. En estos momentos lo único que ha llegado a la bodega de alimentación ha sido un poco de arroz, un poco de azúcar. Y un paquete de pelli para los niños, no ha llegado más nada. Entonces, la tiranía lo que se ha encargado es de reprimir más al pueblo cubano. De reprimir más al pueblo cubano en todo. En la libertad, en lo económico, en todo. Y somos un país que necesita un desarrollo económico y industrial para que no pongan tanta represión. Vivimos en una represión que bueno, ya vieron en la manifestación de hoy que se iba a hacer, cómo fueron las cosas con respecto a la policía. Toda la trama que ya tenían planeada desde días anteriores que íbamos a hacer la manifestación. Ellos sacaron todos los cuerpos policiales para la calle del ejército para no dejarlo manifestar. Inclusive hubieron personas que fueron reclutidas dentro de su casa. Es una cosa que no se puede soportar más. Realmente el pueblo de Cuba no soporta más. Lo que pasa es que es el régimen del terror que mantiene al pueblo subyugado bajo un sistema el cual el pueblo realmente no quiere. Y esas mismas personas que dicen que defienden al régimen, que lo defienden es por miedo, no es que están de acuerdo con el régimen. Sabemos que hay muchos que son unos espirros, pero hay muchos ciudadanos cubanos no defienden al régimen. Y el régimen mantiene al pueblo subyugado. No entiendo por qué en tiempo de pandemia hay tanta represión policial. Si no hay alimentación, no hay nada en el país. Esa es la realidad que se está viviendo aquí hoy por hoy. Y bueno, y así ha sido, así ha sido por 61 años. La familia realmente ha sido así. Hemos visto un despertar en el pueblo. Los cubanos poco a poco están perdiendo el miedo porque cada vez les llega más el mensaje de que una Cuba mejor es posible. El pasado 24 de junio, un grupo de vecinos del reparto eléctrico de La Habana tuvieron un fuerte altercado con agentes de la policía castrista. La policía no tuvo otra opción que huir, temerosa de los gritos y las acusaciones de los vecinos. La policía no tuvo otra opción que huir, temerosa de los vecinos de la policía castrista. La policía no tuvo otra opción que huir, temerosa de los vecinos de la policía castrista. La policía no tuvo otra opción que huir, temerosa de los vecinos de la policía castrista. La policía no tuvo otra opción que huir, temerosa de los vecinos de la policía castrista. La policía no tuvo otra opción que huir, temerosa de los vecinos de la policía castrista. mire el pueblo mire lo que ustedes están haciendo y ese chiquito no hizo nada mire lo que ustedes están haciendo y después lo que es la mujer del es una mujer mire lo que usted que se vaya que se vaya Le damos la mano arriba, dice. Oye, suéltala, suéltala, suéltala. Oye, déjalo que él no ha hecho nada, mi hermano. Cuando un pueblo se levanta a reclamar sus derechos, no hay represor que lo detenga. Los cubanos deben creer en la idea de que una Cuba mejor es posible para todos. Esta señora, con 100 años, no ha perdido la esperanza de ver una mejoría en su país. Voy a cumplir 100 años y quisiera ver la mejoría de este país. La vida entera la he pasado, pasando necesidad, hasta cuándo, hasta cuándo. Quisiera ver la mejoría. Que yo que soy una anciana ya, no nos dan ni una chequera, ni nos dan leche, ni nos dan nada. Los que nos dan unos fijones negros ahí, que no sirven. Para que vea que tú ciegas sin ver, pero las manos, mientras las tengas fuertes. Mientras, mientras tenga las manos. Mira aquí, que ni ve, ya, pero sus manos. ¿Cuántas cosas haces aquí en la casa? ¿Cuántas cosas haces? Una cantidad de cosas, friego, lavo, de todo. ¿Todavía estás ayudando a tus hijos? Todavía ayudo a mis hijos. Los felicito a todos por el trabajo que hacen. No se detengan, sigan para adelante, que estamos ganando. Gracias por continuar con Con Cuba. Ahora los invito a dar un repaso rápido por los hechos que han sido noticia esta semana, a cargo del periodista Rolando Cartaya. Bienvenidos a Noticias de la Semana. Vamos a empezar con un breve resumen del repudio que ha provocado esta última ola represiva en Cuba. Entre las organizaciones internacionales que la han condenado están Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa, artículo 19, CADAL, el PEN América y el PEN Internacional y Amnistía Internacional. Desde el gobierno de Estados Unidos la rechazaron Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, la encargada de negocios en Cuba, Mara Tecach, los senadores Rick Scott y Marco Rubio, y el congresista Mario Díaz-Balá. También el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la protesta convocada por el asesinado joven negro Hansel Hernández a manos de un policía fue impedida, pero por lo menos rindió frutos. A diferencia de la agricultura estatal, pero los grandes jefes, dice el periodista Raúl Rivero en su columna que el caso de la calabaza multiplicada ya están de acuerdo en que los municipios y las calabazas son las soluciones a los problemas económicos que tiene al país en la pobreza y para enrumbarlo a grandes pasos hacia el desarrollo y la abundancia. Cuba puede y necesita despegar definitivamente en su programa de autoabastecimiento municipal. Eso dijo Machado Ventura. Y el vice Salvador Valdés Mesa se sentó a la mesa, dice Rivero. Dijo que era muy importante multiplicar los panes y los peces y perfeccionar la comercialización de los renglones agrícolas, pero nada dijo de quitar acopio. Ahora, el aporte fundamental, dice Raúl Rivero, fue del ex-espía Gerardo Hernández. No sé si lo han visto de lo más gallardo, de lo más bonito en esa nueva película sobre la red avispa, donde por cierto no dicen que él fue el que pasó la información que llevó al asesinato en vuelo de los hermanos al rescate. Pero bueno, el actual secretario, segundo secretario del Comité de Defensa de la Revolución, sacó esta conclusión. Si cada CDR produce una calabaza y son 138 mil en el país, entonces serán 138 mil calabazas. Hace un mes, el gobernante Díaz-Canel llamó a contar con guarapo y limonada como base alimentaria del país. En abril del año pasado era el comandante Guillermo García que propuso criar avestruces, cocodrilos y jutías. Y ahora se vira Manuel Viramonte, este era su pseudónimo cuando era espía, con la calabaza. Dice el diario de Cuba en un editorial, el único milagro que cabe para salir de la crisis está en la liberación de las fuerzas productivas y el levantamiento de las numerosas trabas estatales. Yo trabajé recién llegado a Miami con el humorista cubano Guillermo Álvarez Gede, que lo conoció bastante bien, y estoy seguro que leyendo estas noticias habría repetido, aunque con otras palabras, aquello de qué clase de porquería es el bucánico. Nos vemos la semana que viene en otro Noticias de la Semana. Muchas gracias, Rolando. Y entre los absurdos del mes de junio, estuvo la propuesta del espía Gerardo Hernández. Él está preocupado por la producción de calabazas. Quiere que cada cubano siembre una calabaza para paliar el hambre. Y entre calabazas, limones y avestruces surrealistas, el pueblo se muere de hambre. Esa es la verdad. ¿Por qué en vez de estas ridículas protestas no escuchan las necesidades de los campesinos? Veamos qué nos dicen desde Santiago de Cuba. Tú vas allí a Matías, tú ves las mesas de carne de puerco allí. ¿Y quién? ¿Cuántos padres, familia, que los veo yo pasar por ahí, no pueden llegar allí y comprar una libre de carne? Porque no pueden, no tienen los 20 pesos para darle el hambre de carne. Es más, que hay familias por aquí, sobre todo, que venden parte de la mercancía para sacar la otra. ¿Venden parte de censo para sacar con ese dinero el otro? Para sacar el otro. Porque, por ejemplo, cuando por aquí pasan vendiéndote un sobre de leche, que es el alimento que le han dado a un padre de familia, para que alimente a su hijo, y tiene que vender lo que le dan a 30 pesos, para ir a acabar de sacar los otros mandatos. Eso es parte del alma. Ah, y eso está sucediendo aquí, pero eso no se ve. La política no habla de eso. Ahora mismo allí, el pollo que están vendiendo allí. Tú has comprado, tú has visto lo que hay allí. Un pollo con el encajito así, 15 pesos. Ahora mismo, la ley de reforma agraria. Dicen que Fidel le dio la tierra a los campesinos. Fidel no le dio tierra a ningún campesino. Fidel adueñó a los campesinos de la tierra, que eran los colonos. Ahora yo era colono tuyo. Que la ley de reforma agraria dice, el guarda, usted no tiene que darle nada a Jorge, que el que la está trabajando usted eso es tuyo. Entonces yo me la cogí. Ahora, como decían los latifundios, afuera, que le entrevinieron las ganaderías. Bueno, vamos a hablar de la misma región de Camagüey, que es el Camagüey. Era ganado todo, y las tierras llanas esas. A los latifundios que Fidel le entrevino, a los obreros y le repartió la tierra esa. Esa no la repartió. Ni le dio los centrales a los obreros. Entonces se adueñó de lo que no era así. Yo puedo decirle, he dicho, que Fidel le enseñó desde que entró a robar. Ahora, inteligentemente, la vio y enseguida armó la cooperativa y la volvió a recoger. Entonces hubo algunos infelices que si no fueron beneficiados de ley de reforma agraria, y se metieron, porque yo le llamo a ese infeliz el que le entregó. ¿No sabía dónde estaba metido? No. ¿Lo que le esperaba, Mauricio? Lo que lo esperaba. Lo que lo esperaba. Y mira cuál ha sido el resultado. Tú coges por aquí, para arriba, ahora para salir allá a Aguamá, pero he ido a mentar ahí por la televisión, y por ahí no hay... Todo es monte. Todo es monte. Aquí el tercer frente, casi cuando quiera que tú vayas, es monte. Tú te paras ahí arriba en la loma de los pedazos de la finca mía, y tú miras a lo alrededor, y el monte igualito que ves tú ahora, este frente aquí, ese que está ahí de donde vayas. Eso es por donde quieras. Estos campesinos independientes y mujeres de flamur exigieron al gobierno cinco demandas para poder alimentar al pueblo cubano. Las recordamos. Libertad para la producción y distribución de nuestros productos, es decir, del producto de los campesinos. Libertad para fijar los precios de los productos de acuerdo con el mercado. Libertad para importar y exportar directamente. Eliminar por 10 años todos los impuestos a los productores y procesadores de alimentos. Y entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas. Nos gustaría conocer qué piensa el cubano de a pie, usted que nos ve, de esas demandas. Todo lo que tiene que hacer es señalar las dos demandas que considere que son las más importantes para garantizar la alimentación del pueblo. ¿Cree que hay alguna otra condición necesaria para lograrlo? Mencione cuál y argumentelo. Debe enviarse la respuesta antes del 30 de agosto al correo electrónico campocuba2020 arroba gmail.com o por WhatsApp al 305-926-4971. Se va a otorgar un primer premio de 300 dólares, al ganador un segundo premio de 200 y terceros premios con 100 dólares cada uno. Además de cinco menciones de 50 dólares. En este concurso solo pueden participar los cubanos que sean residentes en la isla. Y justamente sobre los pedidos que hacen los campesinos al régimen, nos habla Alberto Martínez Hernández. Quiero comentarle algo. La Liga de Campesinos Independientes y Flamor ha lanzado un concurso sin campo, no hay país. Este se refiere a los cinco puntos que le exigimos en nuestra demanda al régimen. Hoy le quiero decir al pueblo cubano que una de las formas de lograr no tener atadura de ningún tipo es creando y fomentando las pequeñas y medianas empresas. Lograr vender libremente nuestro producto de acuerdo a lo que invertimos. Con esta exigencia queremos lograr y demostrar que en Cuba mejor es posible. Para terminar con Cuba, con esa alegría que caracteriza al campo cubano, los dejo con unas décimas de Pedro La Rosa. Me llamo Pedro La Rosa Noviola, vivo en la finca El Lujo, ya más hay que hablar más. Vamos a la décima de los machos, que me voy, de los lechones. Avance. Y la vas a grabar. ¿Le tienes una décima a los lechones? No, a que la voy a cantar, para que usted la grabe, para que usted la oiga después. Y cuando yo venga me la enseñe, me la ponga la canción. Tira para adelante. Se la ponga a la mujer y que a mí me gusta, para que ella la oiga. Dice, ya voy. Yo vi matar dos lechones, aquí está Pío Laiva. Yo vi matar dos lechones, que el creerlo es voluntad. De Manteca, Navamá, vieron diez mil garrafones. Llegaron las construcciones, para poderlos salar. Tuvieron que aparejar, veinte mulos, cuncherones. Aquí está Pío Laiva, caballero. Lo llevaron a matar, a una grande población. Y es cosa de admiración, lo que el público declara. Que un puñal de quince varas, no le llegó al corazón. Guantamamera, Guajira, Guantamamera. Dijo la canción. Y en la finca de la guaracha, no es mentira esto tampoco. Yo sembré una matecoco, que me daba remolacha. Y tenía una cucaracha, que me enyugaba los bueyes. Y abajo de los agüeyes, encendré un rabo de justía. Y me nació el otro día, una mata de mameye. Guantamamera, Guajira, Guantamamera. Yo vi un perro callejero, que bailaba caballero. Bailaba ya caballero, el ritmo del guaguancó. Y una vaca que nació, con colmillos de elefante. Y nunca he visto un cantante más mentiroso que yo. Oye, pues, ay, yo no me voy a morir en cadena. Yo así no puedo vivir. El día que haya un cantador, que a mí me cogiera un fallo. Yo me voy a tumbar un caballo y dejo de ser quien soy. Y dijo la canción, y en el furial de mi cama, cuando yo me despedí. Las piedras lloraban sangre y las mujeres por mí. Ah, bueno, ya. Ya me despido agradeciéndoles la compañía una semana más. Recuerden suscribirse al canal de la Fundación en YouTube o en el Facebook Noticias de Cuba Hoy. Los esperamos allí cada semana. Ayúdenos compartiendo el programa entre sus familiares y sus amigos para que podamos juntos conseguir la Cuba libre. La Cuba mejor que todos soñamos y merecemos.